hola a todas y a todos hoy traemos dos perfumes muy muy orientales tan orientales como de shanghai que no es una cosa que se oiga mucho así que quedaos que os lo cuento todo bienvenidas y bienvenidos bien después de este parón forzoso comenzamos los vídeos de lo que nos gustan los perfumes sin más drama así que hoy traemos una colaboración con una marca que me escribió por email una marca de shanghai como os he dicho en la introducción se llama chiquio y bueno me han mandado dos perfumes son una especie de perfumes nicho orientales o chinos pero qué bueno que la verdad es que están muy bien os voy a hablar del primero ya os digo son dos vienen en estas cajas unas cajas que están muy pero que muy bien pero de cartón duro bueno se ha caído el protector que viene encima de cartón duro absolutamente con una trama aquí viene el nombre del perfume forest child la logotipo de la marca chiquio y letras chinas y dentro viene tal que así tenemos la botella el tapón que viene aquí separado bueno tendría que venir así para que se lea el logotipo de la marca y bueno como veis muy chulo una vez que lo quitas de la caja es un diseño muy estilizado y que a mí me ha gustado trae un par de tarjetitas con diversas cositas de información esto es una tarjeta prácticamente de visita y esto es como recomienda poner el tapón sin más os hablo de la marca primero la marca dice que tiene mucho que ver con que apoya a los artistas y que está basada o sea o inspirada y enfocada hacia los artistas por eso en la caja vienen todos estos dibujitos al estilo manga con profesiones como veis una presentación la verdad que está muy graciosa lo importante a que huele pues está forest child el niño del bosque que digamos la más fresca o digamos la más aireada fresquita de las dos un perfume que yo veo muy bien para verano si me estáis viendo desde el hemisferio sur que estáis ahora con el calor nosotros ahora aquí un poquito de frío nos quedan ya dos tres meses y vendrá el tiempo más cálido y este es un perfume que la página web que es donde debéis comprar estos perfumes si estáis interesados interesadas pues son totalmente unisex bueno este más este forest child más unisex que el otro que tiene un poquito más al lado masculino textualmente nos dice por la mañana en medio de frondosos bosques verdes los niños juegan despreocupadamente nuestro objetivo era capturar la esencia de este carácter utilizando nuestra fragancia o sea que es una fragancia evocadora a niños jugando en el bosque en lo verde la spray funciona cortito pero me hace una bruma muy fina a mí me encanta pero ya os digo que esto es una fragancia para verano para verano directamente del tipo agua de colonia del tipo es uno de parfum los dos tienen concentración de o de parfum y éste tiene unas notas de salida tiene naranja pimienta negra de corazón tiene violeta hilang y enebro y de fondo vetiver tabaco sándalo y ambroxan no os imaginéis que aquí hay una nota de tabaco de vetiver fuerte no 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 eso está todo muy equilibrado predomina lo cítrico nivel agua de colonia hasta es un perfume indicadísimo para verano para por las mañanas para ir a trabajar para toda la familia diría yo son muy honestos porque pone en aquí en la página web que tiene una duración de cuatro horas entonces ya sabéis que también depende de la piel de cada uno y de las atomizaciones que usemos si nos ponemos 20 atomizaciones seguramente que nos va a durar más si nos aplicamos en ropa etcétera etcétera aunque es una fragancia muy muy ligera vamos con la segunda que es este mountain rain o lluvia de montaña ya os digo la presentación es exactamente la misma y el aroma cambia y bastante aquí según la página web que es que son cosas muy curiosas y por eso me gusta leerla porque la verdad que se ha currado mucho lo que es la imagen de marca aquí dice que este perfume se inspira en los templos taoístas y chinos y el sándalo y después entrecomillado después de la lluvia en las montañas en el lado sur del templo un joven pastor se apoya contra una pared cuidando a sus bueyes y tomando un descanso para leer pues éste es la el paisaje olfativo que nos describe este perfume a mí en este me ha gustado mucho más es un perfume mucho más denso ahumado con mucho vetiver bueno os digo las notas pero a mí lo que me salta nada más nada más estrellas lo es un aroma ahumado con vetiver con algún algunas trazas de cuero aquí tenemos de salida mandarina pomelo y pimienta negra de corazón cedro sándalo y lirio y de fondo vetiver cenebro ámbar y almizcle y tenemos un almizcle fuerte pero yo creo que aquí hay más notas porque yo le noto un intenso olor ahumado y competir a mí me recuerda para que me entendáis más o menos a que huele esto me recuerda un poquito a increno ar estaríamos entre el normal y el al extreme o sea un perfume con bastante bastante denso que como su nombre indica la lluvia mountain rain lluvia la montaña pues la verdad es que es un perfume que no se evoca a eso no a un bosque como la saga en crenoar se nota el vetiver se nota la tierra se nota algo de cuero le noto yo porque bueno esto que dicen de un joven pastor está cuidando los bueyes y tal pues tiene su parte un poquito de parte animalica un aroma que es interesante interesante os tengo que hablar también del precio de estos perfumes cada cada uno de estos cuesta 87 euros se compran en la marca en la en la página web que os he puesto ya aquí abajo este dice que tiene una duración en aquí en página web de cinco horas yo creo que esto sí esto lo echamos en ropa dura hasta más es un perfume ya digo si os gustan los perfumes verdes de vetiver etcétera etcétera que bueno que el precio no es demasiado barato que por 87 euros tenemos muchas opciones pero bueno también tenemos un perfume que bastante exclusivo que viene de shanghai que bueno eso es algo que es bastante bastante exótico para nosotros y bueno el otro un poquito así tipo agua de colonia y este un tipo vetiver espeso ahumado y un poquito animales según lo vuelo yo así que este ha sido mi pequeña reseña de estos perfumes tan exóticos y gracias a la marca por haberme los enviado para que de mi opinión así que nada más dame like si os ha gustado este vídeo suscribiros si no lo habéis hecho y dejadme los comentarios si bueno que os ha parecido que se comparece la relación calidad-precio o lo que ofrecen con el precio comentarme lo que sea con respecto al vídeo dejadme también cositas que os apetezca ver en el canal que ya sabéis que este es vuestro canal tenéis que pedir para que se os dé así que bueno tengo un montón de vídeos que están preparados tengo muchos perfumes que no están reseñados y que los tengo que ir sacando así que nada más nos vemos muy pronto aquí en un nuevo restaurador de perfumes chao chau chau